30 de marzo, Sansósimo, obispo de Siracusa, griego. Fue elegido por señalación de inocencio. Su pontificado fue breve y atormentado, debido a la herejía pelagiana que había seguido difumidiéndose. Este papa pecó de ingenuidad, rehabilitando una primera vez al pelagiano celestial, que había sido condenado por ese Agustín y por los obispos africanos en el concilio de Cártago. Se mantuvo firme en su posición hasta que un nuevo concilio decretó la misma condena. Ahí Sosimo, con una carta llamada Tractoría tomó una postura, condenó el pelagianismo y definó el dogma del pecado original, indicando en la gracia divina el único medio para la salvación espiritual. Otra equivocación la cometió cuando estableció que los sacerdotes y los diáconos excomulgados por los obispos africanos podían acudir a Roma o bien a las iglesias cercanas para ser juzgados y rehabilitados. Una disposición que fue considerada una indebida injerencia en campo disciplinario. No hubo secuelas, gracias a la actitud conciliadora de los obispos africanos que no levantaron ningún problema. Su cuerpo es conservado en la iglesia romana de ese Lorenzo Extramuros.